Y la Procuraduría Capitalina está ligando a Luis Ángel N., el hombre que golpeó al reportero de ADN 40 durante la manifestación de mujeres del pasado 16 de agosto con el sabotaje a un acto de campaña en los inicios de hecho de la campaña de Claudia Sheinbaum que ocurrió en la Alcaldía Coyoacán. La información de Arturo Sierra. El incidente ocurrió el 15 de diciembre del 2017. En la explanada del Jardín Hidalgo, cuando un grupo de personas llegó al lugar con el pretexto de que no tenían permiso para hacer el evento político y comenzó a lanzar sillas. Luis Ángel N. es señalado como supuesto integrante de Los Buitres, un grupo de choque de la organización conocida como Los Claudios, organización que se había infiltrado estos eventos de la precandidatura de Claudia Sheinbaum. Hay vinculaciones que tienen que ver con el material fotográfico, de video y otros, que aparentemente se trata de la misma persona. Los Claudios son un grupo originario de Coajimalpa, que comenzó a operar en la Ciudad de México desde hace al menos ocho años. El nombre proviene de su líder Claudio González González y su hermano Héctor, quienes se rentan para acudir a eventos y golpear gente o provocar peleas. Se le vincula con el alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba. Con estos elementos, el Ministerio Público analiza afincarle otra imputación a Luis Ángel, quien se encuentra en prisión preventiva por el delito de lesiones calificadas en el reclusorio sur, tras noquear al reportero Juan Manuel Jiménez durante la marcha contra la violencia a las mujeres. Bueno, es lo que dicen las autoridades de la Ciudad de México. No hemos visto, por lo menos en el material que nosotros tenemos, imágenes donde se aprecie su participación, pero la Ciudad de México va a proceder en su contra.